¿Quién está ahí que me ve? ¿Es un helicóptero? ¿Hay enemigos en el aire? ¿Hay enemigos en el aire? Como se acerquen ya sabemos lo que le va a pasar a esos enemigos. ¿Subes? Intenten detenerme ahora. Pues eso mismo Dani, que intenten detenerte ahora. Allí no sé cómo llegamos. ¿Me mandas por aquí? Ah, sí. Claro. Es que por aquí. Joder tío, en serio, ¿que estos postes de la luz me frenen un tanque? Discutible. ¿Pero dónde va? ¿Dónde va tío? ¿Dónde va? Que empieza aquí. Empieza aquí. En cuanto giro la cámara un poquito empieza el automático y me ha tirado aquí al río. Vamos a ver. Vale. Pues eso ha caído rápido. Ya voy. Olvida el resto. Olvida el resto, no. No hay más. Vámonos, espérate. Espérate, 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 espérate. Me está marcando aquí dos ubicaciones. Me dice que me olvide y me vaya al puerto. Vamos a ver. No sé ya eso de olvidarme, eh. Bueno, no creo que pase nada porque yo me vengo aquí un momentito y reviento los que hay aquí. No creo que pase nada. Los tengo al lado además. Y supongo que en algún momento hay que reventarlo también. Ahora nos unimos al puerto, eh. Vamos, 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 que te quedas aquí atascado. Vale. Bueno, creo que ni voy a disparar. Mira, ese disparo ahí al medio ha volido casi para los dos. Vale, otro más. Yo creo que uno más. Y este de afuera. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Ese ha caído. Vale, y a este todavía le va a quedar otro. 57%. Yo creo que esto hay que hacerlo, eh. Eso de irme al puerto, está muy bonito lo de irse al puerto, pero... Yo creo que esto había que hacerlo. Y ahora sí, me uno al puerto. Ahora sí, con todos los tanques fuera, me uno al puerto. Y vemos... ¿Qué es lo que se cuenta aquí en el puerto? Esto, mira. Esto fuera. Fuera los carteles de castillo, joder. Creo que aquí están los huevos ya de castillo. A ver, más carteles de castillo. Tiene que haber más, eh. Hay un montón por todas partes. Esto no sé si es de castillo. Sí, era de castillo. Pues ya no. ¿Quién me ve? El helicóptero está ahí en la refinería. Bueno, helicóptero que esté ahí en la refinería, que haga lo que le dé la gana. El camión este, fuera. El camión este también es enemigo. Sí, ¿no? Pues ahora no es de nadie. Hasta luego. Joder. Pero, ¿por qué se va? ¿Por qué se va tanto, tío? Es que no lo entiendo. Se va muchísimo así por la cara. Intento girarlo y le cuesta la vida. Es un tanque, no es un coche, pero... Se va demasiado, se va demasiado. ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué pone siguiendo el camino con la conducción automática? Y de repente se ha girado solo. Se ha girado solo. Yo no he tocado para que se gire. Yo no he tocado para que se gire. Yo solo he girado el cañón. Pero tú has que seguir para adelante. Mira, mira, mira. ¿Por qué se gira? ¿Por qué se gira? Dice siguiendo el camino. Ah, vale. Vale, es que el camino no era por aquí. Vale, vale, vale. No, no, no. Vale, vale. Tranquila, tranquila. Vale, ya está, ya está. Es que el camino no era por aquí. ¿Pero dónde es? ¿Hay entrada? No me jodas. No me jodas que lo que tengo marcado es esa mierda. No me jodas que lo que tengo marcado es esa mierda. No me jodas que sí era. Claro que era. Claro que era. No hay ninguna entrada atrás ni nada raro. Viajando al destino. Ahora sí está bajando. Ahora sí está haciendo bien el viajar al destino, claro. Y ahora me he girado y va hacia adelante sin problemas. Antes ha girado porque claro, yo tenía marcado lo de antes. Increíble. Increíble. Vale. ¿No es por aquí? No es por aquí. A ver. Entiendo que será lo siguiente. No era en esta. Pues sí, efectivamente es aquí. Ok. ¿Estás en el puerto? Sí, de hecho sí. Esto es el dedicación que se manda con la cruzada. Esa cruzalla es imposible de abrir. ¿Qué esperará los esfuerzos de castillo? ¿Sería? ¿No podrías salir a saldar? Vamos, 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 vamos. Vamos. Sí, nosotros sí estaremos armados, McKay. Eh, dice estar aquí, eh. Pues igual vamos a por McKay ya, eh. Igual reventamos esto y de camino... Y de camino reventamos a McKay. No lo sé. Venga, vamos. Aquí hay otro. Fuera. Aquí hay otros dos gordos. Vale, reventando a estos dos gordos está hecho. Ah, por eso igual nos ha dicho que fuésemos al puerto, ¿no? Porque con todo lo que había aquí en el puerto ya daba de sobra, ¿no? ¿Helicóptero? No pasa nada, helicóptero. Encuentran a McKay. Un informado dice que está en la oficina del almacén. Ese hijo de puta es mío. ¿Le ha dado? ¿Le ha dado al helicóptero? No sé si va a caer, pero darle le ha dado. Diría que va a caer, eh. ¿Cae? ¿No cae? Sí, ha caído. Vale. Pues... Vamos a por McKay. ¡McKay! Ah, no, no ha caído, no ha caído. ¿Cómo que no ha caído? Vamos ahí, el supremo. Venga, pa' tu casa. Crack, fiera. Adiós al helicóptero. ¿Y ahora? Voy a seguir con esto en mano porque hay soldados por aquí. Y es probable que me encuentre 38 al frente. Estoy buscando la entrada, no encuentro la entrada. Hostia, le ha cogido un aliado el tanque. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Hostias! Hola, buenas. ¿Qué pasa con el audio? ¿Qué pasa con el audio? A ver, a ver, a ver. Relájate un momento. ¿Qué pasa con el audio? Arreglamos el audio. Señores. No, pues no arreglamos el audio, eh. No, no arreglamos el audio. De hecho, va bastante mal. El tanque está a punto de caer, está a punto de caer. Vamos, 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 vamos. Hostia, se me ha cruzado alguien y lo he matado, pero vamos. Tío, es que ¿qué haces cruzándote? Es opto. Bueno, yo le he metido fuego al tanque. El tanque se va a caer. Oye, es cosa del juego. Es que no sé si es el juego lo que voy a caer. Que se está escuchando mal. Si soy yo por los auriculares. Eh, por favor. ¿Qué está pasando? Por favor. ¿Qué está pasando con el audio? ¿Por qué? ¿Por qué se está rompiendo el audio? ¿Es el audio del juego? Es que no sé si es el audio del juego, tío. Pues se está rompiendo. Eh, dejadme un segundo. Hola. Hola. Audio del juego, por favor. ¿Conseguimos arreglarlo? Eh, no, no. Disconnecting, no. Joder. Estoy conectando y... Estoy conectando los auriculares, por favor. ¿Podemos arreglar el audio? Porque se estaba escuchando el audio súper cortado. No sé si... Es que no creo que sea parte de la historia. No, no. No me parece que sea parte de la historia que se escuche el audio así. No. No hay motivos. No hay una explicación dentro de la historia del juego ahora mismo de por qué se escucha así. Bueno, puedo ocultar el casco. Pues se sigue escuchando fatal. Pues yo no sé si es el juego. Pues no sé si es el juego. Pues no sé si es el juego. ¡Hola! Buenas tardes. ¿Está aquí Maki? ¿Qué tal te va, mochila? Oye, voy tarde. Así que... Buah, me había visto venir. En cuanto lo he visto en la pantalla, estaba claro que esto era una bomba. Y que no íbamos a matar a Maki aquí. Me extrañaba mucho que lo encontráramos aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Uf! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dete los cargueros! Y Elena, si alguien estaba en ese barco, ya es hombre muerto Mackay no estaba ahí, él va en el barco más alejado ¿Ahora está segura? Me lo informó una seguidora de Gilberto Ella está en ese barco y tiene contacto visual con el objetivo Voy para allá Gilberto ¿Me están esperando aquí estos señores? ¡Eh! ¡Pero voy sin mí! Gilberto estará en la línea ¡Eh! ¡Sin mí! ¡Sin charro, vente! ¡Sin charro, vamos! ¡Ataquemos a los cargueros! ¡Oh, chicharrón! De chicharrón nada Ahí estaba nadando, por lo menos ¿Los helicópteros son aliados? Creo que sí ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Sí Sí, aquí Tú y tus camaleones son una puta maravilla Destruir el casco Debería disparar a donde sale humo Tú, 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 pero es que me están disparando aquí ahora Vale, 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 vale Pues sería clave subirme ahora mismo aquí a este barco A bordas carguero ¡Ah! Pues no he hecho falta que haga nada Pues se lo han cargado ya Vale, vale ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver dónde está McKay! ¿Eh? ¿De dónde te escondes, McKay? Vale, vale, vale Aquí, cuidado, eh Vale Vamos, vamos, vamos Vale Vamos, eh Voy a recargar esto Seguimos ¿Quién me iba a ver? ¿Quién me iba a ver? Vale, son bastantes, eh Son bastantes Vale Vale Fuera Ojo ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? No sé que me ha visto No sé que me ha visto Pero yo voy por este Sí, sí Por eso Por eso vengo a hablar contigo ¿Eh? Mira, viene el chisarrón al pobre Hola Adiós Aquí está McKay Vamos a ver si está aquí Hola ¿Mackay? ¿Estás aquí? ¿Sí? ¿Cómo chile está aquí? Dani La situación cambió No quiero escucharlo, Juan Sí, sí Realmente es un grano en el culo Pero hicimos un trato McKay nos ofrece una tonelada de dinero si lo dejamos ir Dinero de verdad, Dani A Clara no le gustará esto Yo hablaré con Clara Los dos sabemos que la verdadera guerra empezará cuando Castillo muera Y no puedes ganar esa guerra sin dinero Créeme Nos ha ido muy bien con las balas Déjalo en paz y vuelve al puerto Me reuniré contigo ahí Es hora de celebrar ¡Ganamos! ¿En serio? Deja en paz a McKay y regresa a la costa Ve, mochila Únete a la fiesta en la ubicación Estoy seguro de que habrá una piñata preparada para ti Lo estoy pensando ¿Y si esto es mentira? ¿Y si es mentira y no es Juan? ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! No me lo creo No me lo creo No me lo creo No sé si esto era Una Una elección No sé si esto era un Un punto de inflexión en la historia Un punto en el que podías elegir si dejar vivir a este o no Pero no me he terminado de creer lo de Juan Y a Clara está claro que no lo haría gustado Me ha gustado esto Que este tío Que es el que ha financiado Todo el veneno Y toda la que ha liado aquí Ha matado al tigre Ha matado a Honron No, no, no El este para siempre, Dani Y Elena Solo desearía que Honron te hubiera visto matar a este cabrón A la mierda con McKay ¡Aplauso para Dani! Ahí está Deberías decir algo Ya di suficiente discurso Entonces creo que es apropiado que yo diga Tuviste tu momento, Lorenzo Loki Hoy Por primera vez en mi vida Me siento con suerte Cuando miro los ojos de su generación Veo el mismo fuego La misma pasión La misma esperanza Que en los de la mía Juntos Tenemos la oportunidad De hacer algo nuevo Es su turno Que esta sea La última guerra de Yara La moral Leyendas del 67 Bienvenidos al este, Clara Bienvenidos a libertad Gracias Pero no La moral puede sola ¿En serio? Ayudaremos a matar a Castillo Pero también vigilaremos a libertad ¿Quieres que confíe en este abuelo arrugado para salvar nuestra Yara? No Luchamos Nos seguimos Me gusta su actitud También a mí Te veré en esperanza Dale Juan, no me voy a echar la bronca La moral y las leyendas Lucharán con libertad Ahí están Ahí los tenemos Preparados Para la guerra contra Antón Castillo Uh Como siempre Cada vez que muere uno de los importantes A ver que nos cuenta Señor Antón Muchos hablan de la revolución del 67 como si fuera un sueño Dicen que esos asesinos Eran héroes Ellos destruirán su futuro como destruyeron el de mi padre Cuando los veo a los ojos Veo leones Libertad La moral Los asesinos del 67 Son mentiras La verdad Es que todos son lo mismo Terroristas Tengo La visión De reconstruir el paraíso Pero estos Terroristas Lograron Que el costo Del paraíso Sea la sangre Que esta sea La última revolución De Yara Declaremos La victoria Para los leones Vaya carita de Diego Que está hasta lo huevo de esto de los leones Pfff Marcha del cuartel de la moral Ah han recuperado su cuartel Todavía estamos en la misma operación de los deportados En principio esto es ya el final del este tío Hemos acabado con madrugada Y ahora con el este Vale Cortando lazos extranjeros Ahí está el trofeo ganado Canadiense eh Equipo para las muñecas La gente celebra Es increíble La importancia que Dani siempre le da a Clara Y a Clara la hemos visto tres ratos Al principio del juego Pero no, no Está bien Está bastante bien Pues chicos Vamos a terminar Con esta zona del este Y vamos a terminar Con la misión de Rosa Mel Paquete Creo que no podíamos acabar De mejor manera Que con una historia secundaria Que es de un personaje Llamado Rosa Mel Paquete Es que es increíble Es increíble Es increíble tío Que grandes los de Ubisoft Que grandes los de Ubisoft Poniendo este Este personaje con este nombre Increíble Bueno Hablemos con Rosa Mel Paquete Vamos a terminar con esta historia Yarana secundaria Y con esto ya terminaríamos el este Porque ya no hay más historias Yarana secundarias Y por supuesto Habéis visto que la principal Está acabadísimo Aquí está Rosa Mel Paquete A ver que me cuenta Hola Vaya apariencia Hablando de puntadas Eres el primero En saber que esta marioneta Está cortando sus hilos Los fascistas Están a punto De tener el último Canto y baile De Rosa Mel Felicia me dijo Que los perros Del régimen Han estado olfateando Más fuerte Que a un adicto A la cocaína De los ochenta Detectaron mi rastro Y el de mis camaleones Tienen nombres Y caras Pegados En las cabinas De Pérez Cariño Necesito que quemes Destroces O destruyas Cualquier evidencia Que pueda llevar A estos Comeniedas Sedientos De sangre Hacia mí Lo haría yo Pero estas tetas Dispararían las alarmas Y además Así nos darás tiempo Para preparar Nuestro acto En la fiesta De jubilación Milita Será el bolero De despedida De Rosa Mel Una vez que haya Desaparecido El rastro de papel Volveré a hablar También hay un rastro De personas Del que necesito Que te ocupes Hay que hacer Muchas cosas Hay que destruir Documentos Hay que matar A tres tíos Venga Pues vamos A ver Saca Saca la foto ¿Esto qué es? Rosa dijo Que revisara Los edificios De los PDP De cabo mirador Me han enviado Fotos de inteligencia Al teléfono Vale Y después Hay otra foto Vale PDP Vale Pues Me lo está marcando En el mapa Así que vamos En esa dirección Y ya está No tengo que buscarlos Los podría ver Porque me ha mandado Una ubicación De mapa Pero no No es necesario Lo que sí Me voy a pedir el coche Hora de conducir Sí Hora de conducir Voy a ir corriendo Mientras tanto Porque entiendo Que el coche me alcanza ¿No? Que no me lo voy a dejar Ahí atrás ¿Vas a dejar ahí atrás? ¿En serio? Pensaba que el coche Se iba a poner a mi altura Tío Si me lo voy a dejar Ahí atrás Pues ahí atrás Se puede quedar Ya ves tú A ver Estamos en zona De búsqueda ¿No? ¿Esto es un edificio De los PDP Estos o qué? Ah, sí Sí que es Bueno Chicharrón Ataca Hostia Que lo ha matado Que lo ha matado Que lo había dado Para Para eliminar Por ello Mira Aquí tiene a Gilberto A Gilberto Y a todos estos Eh Levanta 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 hijo ¿Qué tengo que hacer? Vale Ahí está Me perro Esta que son aquí Rosamel ¿No? Sí Tiene pinta Vale Son tres Me está marcando El segundo objetivo Aquí Y el último Pues no sé ¿Dónde será? El último No lo tengo marcado Mira Carterito De McKay Pues McKay Está ya Fuadísima McKay Está Criando malvas Que dirían ¿Por qué? ¿Por qué me Identifican? ¿Que voy Desarmado? Bueno Yo voy Chicharrón Pero Chicharrón Está tranquilo Ahora mismo Cuidado con la llama A ver Aquí hay un aliado Chicharrón Ataca Yo me voy Yo me voy Por mí Que no venga ¿Está disparando el helicóptero? No, no El helicóptero no Mira Chicharrón se ha cargado a ese Si quiere ir a por el otro Que vaya a por el otro Y se entertiene Yo mientras Voy a buscar Lo que tengo que buscar Vale Lo que pasa es que te pone Una zona de búsqueda Igual Como te está poniendo Una zona de búsqueda Los otros Están dentro de esta zona De búsqueda Por eso no te marca más puntos Podría ser Chicharrón Te voy atacando por aquí Tenemos aquí uno Y no sé si habrá otro Oficinas PDP La joya Aquí dentro Son las oficinas Bien ahí Chicharrón Bien jugado Necesitamos uno más Necesitamos uno más Ahora buscaremos Donde Aquí doy de que hablan A ver Me he vuelto a dejar la comida En tu coche otra vez Podría Podrías cruzar la calle Igual le quiero ir a las oficinas ¿No? Podrías cruzar la calle Para traerlo cuando termine tu turno No puedo abandonar mi puesto Y no quiero volver a traer A esos ratos enormes Te juro que la has entrado atrás Y todavía vuelvo a pise Jaguar Deja la comida en la guerra Gracias a Sere Las oficinas indican aquí Vale, sí, sí Hay que ir aquí Hay que ir aquí A las oficinas Porque marca punto Y arriba Protegiendo Y defendiendo La promesa de Yara Protegiendo Y defendiendo La promesa de Yara En fin La promesa de Yara Vamos a sacar El francotirador ¿No? No me lo puedo creer Me he comido una mina Mira que estaba escuchando algo de pitar Pero no sabía lo que era Pues lo que era Era que me he comido Tremenda mina Me he comido tremenda mina No Un momento Que estaba mi hermano aquí Que iba a entrar No Que no me entre Que estoy aquí Terminado esta misión De Rosa en el paquete A ver Hola Buenas tardes Tío Esto de que te tiran al suelo Yo no lo entiendo Yo no puedo tirar a nadie al suelo La que me mata Me ha matado con la escopeta de mierda Me han matado con la escopeta de mierda Porque el arma lo disparaba Le estaba dando para disparar Y no lo ha disparado Es que Qué valentísimo Me ha traído ahora esto De verdad Tío En serio me ha matado En serio me ha matado Con la escopeta Estaba alejándome Estaba alejándome la escopeta Pues no sé qué alcance tiene No sé qué alcance tiene Demasiado Demasiado Estaba enterado de vida Y en un momento Me he encontrado muerto Increíble Como de esta gente Oye ¿Y para cargar qué? ¿Vas a tardar aquí Tres horas o qué? Vale Vamos a poner No sé Voy a poner el francotirador Y vamos a hacer las cosas bien Por favor Aquí donde el pirotecnio Vamos a poner el fusil El fusil que es este Asval Tengo este que es mejor Creo Sí, tengo este que es mejor Pero no lo tengo preparado Para usarlo Y me voy a quitar esto Y nos vamos a poner aquí El fusil de francotirador Por favor El MP.50 Y Al señor Le vamos a pegar aquí Un tirito Uno menos Que no caiga el cadáver Por favor Vale No caiga el cadáver Vamos a ver Entradas ocultas por aquí A ver Hola, buenas tardes Aquí no tienen mina Ni tienen nada raro Aquí tenemos a este señor Hola Dios Uno por aquí Hola, buenas tardes Aquí he visto dos Y Ya lo tenemos Gracias Gracias O sea, si es que no era tan difícil Si es que el problema es que antes me he comido la mina Bueno, esto fuera Ya lo tenemos listo Ok Ah, que Rosamel es Gilberto cuando trae vestido Magnífico Y ya se en buen momento Necesito que vayas al hotel a amanecer La fiesta de jubilación está a punto de comenzar Y necesito que jubiles a tres coroneles para siempre Estos cingados han matado a más yaranos de los que puedo contar Y sí que sé contar Muy bien Iré al hotel ahora mismo Ya me imagino los titulares Drag queen espía Ampora intelectual del triple asesinato de oficiales corruptos Venga Firmaré un contrato con una televisora famosa Seremos estrellas, Dari Pero me estoy adelantando Te enviaré unas fantásticas fotos de los objetivos Llámame cuando esté cerca Vale Es uno así viejo Otro con las gafas Este es así moreno Un poco más serio el tío Vale Y asesino a los objetivos claros del ejército Ya, pero me marcas un punto Gracias Como veía yo un punto de mapa Vale Ah, vamos por allá A 800 metros Nada, con esto llegamos al momento Con esto empezamos aquí a acelerar Y en un momentito Estamos allí Y acabamos con esos tres Lo que no sé Yo me tengo que infiltrar o algo Va a haber muchos soldados Probablemente Voy a tener que matar más a todo Con que me matas dos tres ya me puedo ir Hostia, si lo de Gilberto, tío No sabía que Gilberto era Rosamel Pensaba que era Otro persona Otro personaje No me he fijado en los rasgos faciales En que eran Similares Bueno, vamos a subir Sonia Pérez Arias Alias La Bailarina Raúl Martínez Arias El Borracho Y Orlando Díaz Arias El Rey Jaguar Hostia, no había visto No había dado cuenta De que era una bailarina Una mujer La segunda Vale, el Borracho El otro Y el del Jaguar Falta ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le doy? Estaba chocando con el tejado, tío Estaba chocando aquí con el tejado Pero le tendría que haber dado de sobra Hay un helicóptero por razón, eh Espero que no me moleste demasiado Que tú no te vayas más lejos Que te voy a perder Te voy a perder de vista Dale zoom Vale, y me queda uno Pero es que no sé dónde está No sé si decirle a Chicharrón Que la lío un poquito A ver si Aparece el del Jaguar Aquí hay gente Mira, ahí debe estar el Jaguar Ahí debe estar el Jaguar Y aquí está Mi coleguita ¡Oh! Mira, se ha ido hasta la música Cabos sueltos Cabos sueltos Cabos cerrados ya Atados El Chicharrón puede ir atacando por aquí, eh Sin problema Vale, queda uno Y el helicóptero El helicóptero parece que se ha pirado No, mira, ahí está No me hace ni caso el helicóptero, eh No me hace ni caso Bueno, yo ahora mismo no estoy en combate Podría irme de aquí Y esto era lo último de Rosamel Pues esto era lo último de Rosamel paquete Bueno Pues parece que no habíamos terminado con Rosamel Vamos a volver a hablar con Él, ella, ella Eh Porque tenemos otra misión Justo cuando terminé la anterior Al moverme un poco Me llamó Y me dijo Oye, vete para acá Que tenemos más cositas Así que Aquí estoy Porque no hemos terminado con el este Mis amores Es cierto Me cambio O sea Me divorcio del gobierno Me prometieron un micrófono Y me dieron Un plátano Quiero enseñarles Por dónde se pueden meter Sus plátanos Pero será en otro video El punto es Que ya no volveré a decir Nada para el régimen La verdad es Que adoro a la moral y libertad Me tratan bien Y quieren el mismo trato para todos Mis amores Amense mucho No somos el botiquín del resto del mundo Somos Yara Y no importa qué Siempre recuerdo Rosamel Los amo a todos Los amo a todos Solo era esto Hora de brillar Operación Quisiera ya no Una completada Solo era esto A ver Me estás jodiendo A ver Me estás jodiendo Era esto Ya Ya En serio En serio Pensaba yo que íbamos a tener algo Super espectacular Y solo era esto Bueno pues nada Pues dejo esto aquí Para comenzar ya el siguiente En Valle de Oro Game over Game over Gracias por ver el video.